Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¡Dice el valor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un canete por los pasos! ¡Eso! ¡Por la calle donde viví! ¡Eso! ¡Yo te siento una bendita! ¡Adiós! ¡Ellos y el bolígrafo y mi centro! ¡Ahora, Freddy! ¡Yo no sé quién es mento! ¡Eso! ¡Se me ocurrió el camino! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso te quiero! ¡Eso quiero a corazón! ¡Eso es que nos han pasado! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡No estamos arriba! ¡Eso! 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 ¡Dos! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Vamos a bien este rato! ¡Dice! ¡Adiós! ¡Arriba! 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 ¡Eso! 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 Pa' уже dando para que nos amamos! Pa' ver. Revenerado Eso es el sueño que tiene usted Olvidé cuando me ha dejado Salta todo en el recuerdo Salta la vida aterrado Yo me enamoraba Y el cordón Y yo salto Soltando, soltando Los cantos de arriba ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sube, sube, sube! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! 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 ¡A la familia Once! ¡Eso! ¡Eso! ¡Familia Once! ¡Eso! ¡Soltando! ¡Soltando! ¡Saltando! ¡Los manos! ¡Dalde la familia! ¡Eso! 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 ¿Para qué nos amamos? ¿Para qué nos enteramos? Este sueño que hicimos, olvidé desde el pasado Las las cosas de recuerdo, cada lámina derramo Y una niña enamorada, de tortura en mi cama Saltando, 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 las manos de arriba Salta, salta, un, dos, tres, 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 tres ¡Muy bien! ¡Rubbins, cállate! ¿Dónde está la familia? ¡Arriba! Saltando, saltando, ¡eh, eh, 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 eh! ¡Movete! Y las manos arriba, las manos arriba, 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 arriba Y no está la familia Arce, arriba la familia Ante, familia Alcon Y no está el bloque Omega, arriba, arriba, arriba Suena, suena, ¡los! ¡Roni! 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 E ensino Eikes Tampino E forty Eikes O te culpona, isas de la raiva, para que no es mi vivir feliz, para que no pensas, sin todos os tiras, por los ríos rancas, por mi alma y tú. Y te voy adicindo, tratando de vivir, de un guapo que te digo, entra en el dolor, y te voy adicindo, tratando de vivir, de un guapo que te digo, entra en el dolor, saltando, saltando, las manos de arriba. ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Rudy! ¡Rudy! ¡Muente, plencha! ¡Muente, plencha! O te culpona, isas de la raiva, para que no es mi vivir feliz, para que no pensas, sin todos os tiras, por los ríos rancas, por mi alma y tú. ¡Muente, plencha! 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 Tratando de vivir, de un amor sin ti De un amor sin amor Y se haya suerte a ser Los vamos de arriba ¡Eso! ¡Roy y se viva! ¡Eso! ¡Roy y se viva! ¡Roy y se viva! ¡Y las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y dónde está la familia Arce! ¡Arriba los Arce! ¡Arriba los Arce! ¡Suena los, los Rory! ¡Rory! ¡Eso! ¡Roy y se viva! ¡Roy y se viva! ¡Vamos, sacaño! ¡Se llenó! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, se arriba! ¡Aca abajo! ¡Saltando, saltando! ¡Los vamos! ¡Y arriba! ¡Vamos, se arriba! ¡Los hijos han sido una calle! ¡Uy no! ¡Los hijos han sido una princesa! Que ojos muy tristes y caros Me quiso lo quiso Después que yo te vi Yo te di un abrazo Por el beso que te dije Ahora no sabes Amor soy feliz Y te voy a servir Desde que yo te fui ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Eso! ¡Lucky Omega! ¡Sigue! ¡No hay que placer! ¡Venga! ¡Ey! 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 ¡Ahora, las flamaches! ¡Arriba, los doña! ¡Loy todas las 5 alegres! ¡Saltando! 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 ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Arriba, arriba! ¡U izame! A los míos dije, no me acordaste nunca de ayer Y luego vino la princesa, con tu agua en tristeza En ti solo un tiempo, después que la pedí Perdí la razón, por el beso que te di Ahora no está, ahora no sé por ti Y luego vino la princesa, con tu agua en tristeza En ti solo un tiempo, después que la pedí Perdí la razón, por el beso que te di Ahora, a los里 de mí Y tengo corna de quien te viene a subir ¡Todos se vivan! ¡Todos se vivan! ¡Y ya! ¡Ya! 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 ¡Y si tienes! ¡Ay, la la luz! ¡Centando! Centando! ¡Centando arriba! ¡Cantando! Arriba uggibibibibib empresas Para mi amigo Freddy De Cochabamba para Freddy Y aquí está Los Rulis Para los flamantes de Foso Para Alan Para Zulema Para los padrinos de religión Para los padrinos de civil Para los padrinos de aro Para los padrinos de torta También eso Para el amigo Santos Y dice Rulis Bonafi Unos manos arriba Unos manos arriba Foso Unos manosabo Foso Con esperanza que me muero por amarte Amame, un poquito amarte Amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amarte Amame, dale luz a mi corazón Y eso voy a ti, yo voy a ti, yo voy a ti Amame, dale luz a mi corazón Amame, dale luz a mi corazón Cuando venga con mi asado, yo también enamorado Tanto a tanto he llorado, pero tú no me has mirado Pero el tiempo está lanzando, no puedo esperarte Dame luz a mi esperanza, que me muero por amarte Amame, un poquito 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 amarte ¡Arriba! ¡Oh, hombre! ¡Un poquito, hombre! ¡A mí! ¡Va de lucha mi corazón! ¡Oh, hombre! ¡Un poquito, hombre! ¡A mí! ¡Va de lucha mi corazón! ¡Y otra maquilla, maquilla, maquilla! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Súbe, sube, sube! ¡Y un ejemplo que los leones! ¡Saltando leones! ¡Saltando, sacando! ¡Eh, eh, eh! ¡Saltando los leones! ¡Eh, eh, eh! ¡Saltando leones! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Y las palmas arriba que suene! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y dónde es el bloque más alegre? ¡Saltando! ¡Es trago! ¡Saltando! ¡Es trago! ¡Saltando! A ver, ¿dónde están los otros bloques? A ver, vamos, eso ¿Dónde están los leones? A ver, vamos a ver Están alegres los leones Saltando leones, saltando Saltando leones, saltando Saltando leones, saltando ¿Y dónde están los bloques? Los estragos Estragos, estragos, estragos Estragos, arriba, estragos Estragos Y aquí está Con mucho cariño Y viene Zonich en vivo Y se Y se Y como dice Y como dice Para ti Y esa manquilla Y se Y se Y se Pasito, pasito Fuera Y ese pasito Y donde están los bloques más alegres El bloque más alegre Saltando es lo que más alegre Arriba Leones, arriba Leones, arriba Estragos, arriba Leones, arriba Leones, arriba Leones, arriba Leones, arriba Leones, arriba Leones, arriba Mira, nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejar de mí Nunca, nunca te olvidaré, que te olvidas de amar Y eso, vueltilla, 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 esa, esa, esa Y eso, y honesta, los estragos, estragos arriba, arriba y arriba Y eso, y honesta, y honesta, y honesta, y honesta, y honesta Y en ese bloque omega, omega, arriba la mano, arriba, omega Y eso, y honesta, y honesta, y honesta Parecí que es el final, el final de nuestro amor Ya no quiero ni pensar en tu adiós, en tu adiós El día que te conocí, con la vida es para mí Y ahora quieres terminar este amor Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejar de mí Nunca, nunca te olvidaré, que por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejar de mí Nunca, nunca te olvidaré, que por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré, que por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejar de mí Nunca, nunca te olvidaré, que por vida te amaré Nunca, nunca, nunca te olvidaré, que por vida te amaré Y arriba el gira arriba, eso, hey, 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 esa Arriba el novio, hola, con esta doña Zulema Y las manos arriba, bolquilla, bolquilla, hey, hey, esa Y esa bolquilla, hey, hey, esa, hey, esa, hey, esa Y esa, hey, 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 esa, hey, 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 esa Y donde está el bloque los leones, arriba los leones, hey, hey, hey Arriba los leones, hey, 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 hey Y las manos, y las manos arriba, 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 arriba Con mucho cariño para los grandes amigos del bloque Jumentú Estragos Arriba Estragos, esto para las chinas también Pero Bloque Omega ¿Dónde está el Bloque Omega? Bloque Familia Arce Bloque Familia Alcon A ver, ¿quiénes son más? La Familia Arce, la mano arriba Familia Arce Arriba la manito Familia Arce, arriba la manito Arriba, 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 arriba ¿Y dónde está la Familia Alcon? ¿Dónde está la Familia Alcon? No hay Familia Alcon, la mano arriba Eso Un gusto camino para los amantes de Conco Y aquí está Los Rudy ¡Abrábalo! ¡Abrábalo! ¡Sí, ya se vea! ¡Rudy, bónate! ¡Abrábalo! ¡Abrábalo! Uuuuuh 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 Vamos a ver Si va a doler Si va a costar el primero Si me duela Yo me voy a olvidar No me hiciste daño No gasté contigo Será muy difícil No me temer dos Uuuuuh Aunque llores Yo te olvidaré Esos Aunque llores Uuuuuh Aunque llores Yo te olvidaré Aunque llores Uuuuuh O uuuuuh 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 Uuuh Uuuuuh Acaba el pirones de los leones, saltando leones, saltando leones, arriba los leones, saltando leones, saltando leones, saltando leones, saltando leones, saltando leones, se queda coletivo, se queda costado, pero que te duela, yo me moloncó, Cuando hiciste daño, jugaste conmigo Será muy difícil comerte perdonar Aunque yo le salve, no te olvidaré Aunque yo le salve, juro te olvidaré Aunque yo le salve, no te olvidaré Aunque yo le salve, juro te olvidaré Arriba, río, ey, 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 oy, 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 oy Aunque yo le salve, no te olvidaré Aunque yo le salve, no te olvidaré A un rayo de sangre, yo te olvidaré A un rayo de sangre, juro que tu vida Buechita, buetita, y esa buetita Las baratitas, ya acabamos Y las manos, con las manos arriba Con las manos arriba Y en ese bloque más alegre de la noche ¿Dónde están mis grandes amigos? Bloque Omega, arriba la mano Salud, salud Bloque Juventud Estragos ¿Qué es lo que viene? Vamos a ver, ¿dónde está el bloque? Los Leones Arriba Los Leones, arriba Arriba Los Leones, arriba Arriba Los Leones, arriba ¿Y dónde está Juventud Estragos? Juventud Estragos Juventud Estragos Juventud Estragos Juventud Juventud Estragos Juventud Estragos Juventud Estragos Vengo al alma destrozando, tengo el corazón partido, no me lleva el olvido, para ti que me llora, tanto amor que llega, tanto amor y no en vano, por tu culpa me esborracho, pues supongo este dolor. Tengo el corazón, tengo el corazón. A mí porta de cerveza, te voy a tomar, para no datar. A mí porta de cerveza, no me va a dar el calor, la cerveza. Amigo, tres al deza, extendé las manos para dominar Amigo, tres al deza, extendé las manos en la dedo Y esa, puente, 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 ya ¡Hey! 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 ¡La , la , la , la , la vez Acabamos A Claudio ¡Leones arriba! ¡Arriba los leones! ¡Leones arriba! ¡Leones a bloque! ¡Tú ves claro! Tengo el alma destrozando, tengo el cuerpo Tengo el olvido, a mi nena el olvido Para que se le llora, tanto amor que ella te da Tanto amor de un ventano, por tu culpa me borra Y su culpa es mi dolor ¡Amigo! ¡Me he servido! ¡Te voy a tomar para olvidar! ¡Amigo! ¡Me he servido! ¡Te voy a tomar para olvidar! ¡Me he servido! ¡Me he servido! ¡Te voy a tomar para olvidar! Amigo ¡Me he servido! ¡Te voy a tomar para olvidar! ¡Vamos a ganar! ¡Amigo me he servido! ¡Te voy a tomar para olvidar! Amigos de la cerveza grumos para desarrollar Amigos de la cerveza grumos para desarrollar Amigos de la cerveza grumos para desarrollar Arriba, arriba ¡Eso! 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 ¡Y vamos más! ¡Y dónde están los que vas alegres? ¡Leones! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! 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 ¿Qué pasa ese? No importa música suma ¡Gracias!